La mariposa monarca estableció 14 colonias, una de estas es nueva y se localizó en el Nevado de Toluca. De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, y la Alianza WWF Fundación Telmex Telcel, esto significa un aumento del 144% en relación al monitoreo de 2017 a 2018. Investigadores de ambas instituciones, en coordinación con las comunidades locales, explicaron que se detectaron 8 colonias dentro de la reserva de la biosfera mariposa monarca y 6 fuera de ella, esto durante la segunda mitad de diciembre cuando estos insectos ya habían llegado desde Estados Unidos y Canadá al centro del país, y la tercera semana de enero de este año. En el Estado de México se reportó una colonia en elegido el Capulín, Santuario Cerro Pelón, mayor a una hectárea, asimismo se registró una colonia en Atlautla, cerca del volcán Popocatépetl, mientras que por primera vez, el 24 de enero del presente año se registró una colonia en elegido Ojo de Agua, en el Nevado de Toluca. Por su parte, en Michoacán se localizó la colonia más grande en elegido el Rosario Santuario Sierra Campanario, así como la más pequeña en elegido Contepec, Santuario Cerro Altamirano, dato. Debido a que se ha detenido la degradación de pinos y oyameles en la zona núcleo de la reserva de la mariposa monarca, este insecto cuenta con una importante masa forestal para su hibernación en México. Lee más de El Sol de Toluca local. Empresarios chinos intentan comprar casa de la mariposa monarca local. Se van mariposas monarcas local. Empresarios chinos intentan comprar casa de la mariposa.